Esta noche, el tema que traigo para predicar se titula El poder de la obediencia A través de la Biblia, usted se va a dar cuenta El poder extraordinario que tiene el ser obediente ¿Cuántos de los que estamos aquí? Escúcheme por favor ¿Cuántos de los que estamos aquí consideramos que de verdad Amamos a Dios con el alma, con el corazón, con la fuerza y con todo? Levanten la mano, yo quiero verlo Pero levanten la mano bien Bien, 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 gastritis y aromatiza Amén Yo voy a hacer esta pregunta medio mensaje o al final Y espero que me la siga levantando Porque hoy todo el mundo se llena la boca y dice Yo amo a Cristo ¿Usted ha escuchado gente llenarse la boca y decir Yo amo a Cristo Y con la cerveza al lado Y con limón y huevo Religiosos Tenemos gente religiosa en el mundo entero Y aún dentro de las iglesias llamadas cristianas Gente que se dan en el pecho a los domingos Gente que se reúne en una iglesia Y que dicen Que dicen amar a Dios O que dicen ser seguidores de Cristo Pero a través de la Biblia Usted se va a dar cuenta por la palabra ¿Cómo es que se ama a Dios de verdad? Que me ofendo de paz Que vive a su nombre Cuanto que no hay gracias a Dios, hermano Cuanto Lola ¿Conoce usted algún desobediente Que le haya ido bien en la vida? Si hay algún desobediente aquí Que le haya ido bien en la vida Levánteme las manos Y le prometo llevarlo al McDonald's después del culto ¿Un desobediente que le haya ido? Bien Vea que a nadie Una vez, hermano Yo me le corría a mi mamá No era cristiano Estaba cipote, chavalo Como dicen en Guatemala Patojito Y como usted quiera decir La hice dar siete vueltas, hermano Y no me alcanzó Y cuando la señora se cansó de seguirme Me hizo así Cuando mi mamá Así este alemán Prepárese Y me dijo En unas Me las pagás todas ¿Cuántos hay hermanos amados? Que silencio ¿Cuántos jalaban a Dios, hermano? En unas Me las pagás todas Mire, yo andaba, hermano Como decimos nosotros Así, mire Pero tranquilito Con un sumo cuidado Porque yo sabía Que si esa señora Me agarraba en esa Se las iba a pagar Todas Y me pegó un hermano Para que todavía me acuerde Y eso fue hace años Por la Biblia Usted se va a dar cuenta Que ningún desobediente Le ha ido nunca jamás bien Conozco de muchos desobedientes Y rebeldes Que unos están en la cárcel Otros andan en silla de rueda Otros los mató el diablo Y se perdieron para siempre Y otros que viven Una vida terrible Solamente por no haber Hecho caso A los estatutos Y mandamientos De un Dios Que nos pide Todo De Dios Feta de Palmas Al que vive A su nombre Voy a entrar En el mensaje Hermano No voy a entrar En la introducción Porque yo quiero sacar Este mensaje En tres horas Voy a pedirle Que tenga su Biblia abierta Gloria Y cuando yo le indique Leer Usted va a leer conmigo Mientras tanto No me esté leyendo En la Biblia A la hora del mensaje Porque hay muchos Evangelicos Que cuando está predicando El predicador Están bien concentrados Ahora si el predicador Le dice que le amo Le amo Mantenga su Biblia abierta Que vamos a comernos Este capítulo Tecto por texto Santo Jehová Aleluya ¿Están listos? Sí Todos andan en Biblia Los evangélicos Levanten la Biblia Aleluya Vive Si porque hay creyentes Que ya no andan en la Biblia ¿Sabes qué andan hoy? Una tableta Y se quedan desenchuflados Porque la tableta Se le va a cañar Se le va a la batería A que esta iglesia Llegó un predicador Amigo a nosotros Que nos visita Siempre que viene Y esa vez Entró con la tableta Y como pues llegó Y nosotros somos así Y lo conocemos Y tenemos el tiempo Y un mujer rapidito Le fue a poner una Biblia Amén ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia No tiene que dejar la portada Que se le olvida el teléfono Cuando usted se echa a un Y lo va a recoger ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos reconcilios Esta noche aquí? ¡Viva! Aleluya Vamos a entrar Al versículo número 1 Del capítulo 22 Yo quiero que vaya leyendo conmigo Versículo por versículo ¿Cómo dice? Aconteció después de estas cosas Que probó Dios Abraham Y le dijo ¡Abraham! ¿Y qué pasó? ¿Y quién respondió? ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! Deténgase ¡Ven de aquí! ¿Qué hace Dios con Abraham? Lo prueba Dios prueba a Abraham No se asuste No se ponga nervioso No se me extrañe Cuando Dios quiera O decida probarlo Porque los grandes hombres Que Dios usó Y que Dios va a seguir usando Nunca los sacó De debajo de una vitrina A los grandes héroes De la Biblia Y los licoró Los sanó Y los levantó ¡Gloria a su nombre! ¿Cuánto se va? Ahora Algo muy importante Que quede claro Dios no prueba a cualquiera Porque si Dios probara A todo el mundo Un montón de desertores En las iglesias ¡Hloria al VOY ER�oro çrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb aquí. ¿Sabe lo que significa esa palabra? ¡Envíame a mí! ¡Ay, hermano! Esa palabra sí tiene un significado grande. En aquí, envíame a mí, estoy dispuesto a todo. Pero ¿cuántos alaban a Dios en esta noche? Vamos, ¿dónde está la Iglesia Cristo vive? ¿Cuántos vinieron dispuestos a su nombre? ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¡Aleluya! ¿Cómo le dijo? ¡Déjame aquí! ¡Déjame aquí! O sea, envíame a mí, estoy dispuesto a lo que tú quieras. ¡Aleluya! ¡Gloria, Jesús! ¡Vive! Por eso es que le pregunté cuántos amaban al Señor al principio y todos como cinco que bien los vi que no levantaron la mano, pero ahí toda la Iglesia levantó la mano. ¡Gloria, Jesús! ¡Aleluya! ¡Vive, Jehová, poderoso Rey! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, hermano! Este es un tema bastante... Bueno, en este tema, cuando lo he predicado, todo el mundo se reconcilia al final. ¡Vive, Jehová! ¡Aleluya! ¡Al poder de Dios! ¡Al poder de Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban? ¡Vive! Como dijo Abraham... Hele aquí... Envíame a mí... ¡Estoy dispuesto a todo! ¡Aleluya! Oiganme... ¿Pudiera responder... No me voy a levantar la mano. ¿Pudiera usted responder lo mismo si Dios le hablara esta noche? Si Dios le dice a usted algo, ¿estaría en la misma capacidad? ¿Estaría en el mismo nivel de este gran hombre al preguntarle a Dios a usted lo mismo? ¿Contestaría usted lo mismo que Abraham contestó? No me levante la mano. Porque yo ya conozco las ovejas. Y sé de qué pata coge ya en muchas ovejas. Y el problema más grande de nuestro pueblo es la falta de obediencia. Y no se olvide que la obediencia tiene un poder extraordinario. Tanto que la obediencia un día nos llevará al cielo para estar por toda una eternidad con ese Cristo glorioso de los seres de palmas al que vive a su nombre. Oigan, por favor, sin obediencia no se vista que no hay viaje. Y usted puede cantar, me voy con él, me voy con él. Porque hay muchos cantantes, soy creyente, que hasta bailan. Y me voy con él, me voy con él. Y yo no me quedo, me voy con él. Y el diablo dice, ¿con quién? ¡Con Dios! ¡No, si se va a le decir gloria a Dios, no vos se me quede callado! Usted es libre para dar a Dios. Ahora, vamos al versículo 2. Mantengan su Biblia ahí pendiente. Que nadie lo distraiga. ¿Cómo dice el versículo 2? Y dijo, ¿quién dijo eso? Dios. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Y ofrécelo ahí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Deténgase. Vive Cristo, aleluya. Usted ha leído este versículo, que es un versículo, ¿verdad? Aleluya. 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 Vamos, vamos, dale gloria al todo poderoso. No se quede callado. Vea que usted ya había leído eso. Vea que ya no había leído, no le quedamos mucho. Poderoso es todo. Porque algunos leemos la Biblia como leer periódicos. O sea que le ponemos más atención a las noticias del periódico que lo que la Biblia dice. Aleluya. Pero ¿cuántos hablan de Dios en esta noche? ¿Cuántos han querido ser digno de ser amado y de ser glorificado? A su nombre. Gloria. Ahora, ¿quién habla aquí? Le dijo, le dijo ¿quién? Dios. Toma ahora tu hijo. Y le dice, tu único hijo, tu único Isaac, ¿a quién amas? Y ofrecerlo en holocausto, en uno de los montes que yo te diré. Aleluya. Aleluya. Vive, Toma. Vive. ¿Cuántos padres hay aquí que tienen hijos? O sea, con su esposa. Levanten la mano. No tenga pena, hombre. Vive. Vive el rey. Hermano Pastor, no sabía que esta iglesia era pura juventud usted. Sí. No. Pocos padres. Sí. ¿Cuántos madres hay aquí? Levanten la mano de las mamás. Hay más, pero siempre hay más mujeres en la iglesia. Vive. Sepa eso. ¿Cómo se aman los chicos, hermano? ¿Cómo se aman los hijos, vean? Sí. Aleluya. Estoy hablando de tantas responsables. No, no, no. No estoy hablando de tantas que dejan los hijos tirados. No estoy hablando de esos viejos. No, no, no. Estoy hablando de tantas que aman a sus hijos. Los cuidan, los protegen. Que ellos son de patas al que vive a su nombre. Aleluya. Vamos a dar los feos de patas al que vive. Aleluya. Ahora. ¿Quién era Isaac? Era el hijito, el niño, el muchacho de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo que le iba a dar un niño. Pasaron 25 años, 25 largos años y el hijo no llegaba. Pero me almiga a este hombre. ¿Por qué tanta convicción, tanta seguridad? Que aunque pasan 25 años para que una promesa se cumpla. Abraham no se cayó. Aleluya. Ni se resintió. Ni se endiabló. Abraham sabía que creía en un Dios poderoso. Abraham creía en ese Dios poderoso. Como usted está creyendo. En el efema de palmas al que vive, hermano. ¡A su nombre! Ahora. La pregunta para usted es. ¿Qué hubiera hecho usted? Esperando una respuesta por 25 años. Usted se cae, se reconcilia, se recae y se vuelve a reconciliar como algunos evangélicos. Porque hay muchos creyentes que creen que Dios es el mandadero de ellos. Hay muchos evangélicos que le sirven y llaman a Dios solo cuando hay dinero o cuando todo está bien. Pero a Dios no le amamos por lo que nos da. A Dios se le ama por lo que Él es amado. ¡Oh, cuántos alaban a Dios! ¡Gosas de iglesia a su nombre! ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Usted conoce creyentes que le sirven a Dios por lo que les ha dado? ¡Salúdenos! ¡Moderoso, Cristo! ¡De parte mía! ¡Aleluya! ¡Moderoso! ¡Sólo se alegra en el día de cheque, pues! ¡Cierto, Jesús! ¡Aleluya! ¡Pero ustedes no están alegres por el día de cheque hoy, ¿verdad? ¡No! ¡No, ustedes están alegres porque sirven a un Dios vivo! ¡Ustedes están alegres porque sirven a la casa de Dios! ¡A su nombre! ¡Cuántos alaban a Dios, hermano! ¡Ahora! ¡Cien años tenía Abraham y noventa años tenía Sarai! ¡Y a esa edad llegó Isaac! ¡Que significa risa! ¡Hay gente que se admira cuando una pareja de mayores tiene un niño! ¿Usted ha escuchado gente admirase? ¡No sabía, hermana Julana, que la hermana Julana tuvo un gemelo! ¿Y qué fue? ¡Si a Dios le da igual darle niños a los pequeños como a los grandes, hombre! ¡A Dios le da igual darle niños a los estériles! ¡Oh, de los ratos de patas aunque vive! ¡Para Dios no hay nada imposible, hermano! ¡A su nombre! Ahora, la cuestión es esta. ¿Usted se imagina a Abraham de 100 años cuando nace aquel pequeño? Y aquel niño era la locura de aquel viejo, de aquel anciano, de aquel hombre llamado Abraham. Hermano, los hijos se quieren, los niños se aman, porque son regalo de Dios. Por eso le gritamos desde este lugar a todos los abortistas y a los doctores criminales y al gobierno de Estados Unidos, que dejen vivir los niños, los niños son de Cristo, ellos merecen vivir y arrepiéntanse, asesinos. De los frenos de patas al que vive, no se me duele o no puede. ¿Cuántos creen que los niños necesitan vivir, hermano? Los niños son de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, la cuestión es que al ver Dios Abraham con aquel precioso niño, emocionado, como le pasa a alguno, de los padres. Tanto, tanto que yo conozco tatas, que Dios nunca quiso darles niños. Y yo creo que en esta iglesia posiblemente hay algún caso. Nunca pudieron, la esposa del estéril, no podía nacer un niño. Pero que se metieron en oración, empezaron a aclamar y Dios respondió y le dio niños. ¿Cuántos creen que Dios puede dar a luz a los estériles, hermano? A su nombre. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que cuando ese niño nace y llega al hogar, parece ser que ese niño les quitó el amor a Dios. ¡Santo, aleluya! ¡Santo, aleluya! Y aquel niño ya no es solamente un niño, sino que es un muñequito y se vuelven idólatras. ¡Aleluya! Pero ¿cuántos alaban a Dios en esta noche? ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¡A su nombre! Hermanos, todo tiene su lugar. El amor de padres a hijos es uno, el amor de esposo a esposo es otro, el amor de hijo a padre es otro, pero el amor hacia Dios no me lo quita nadie. Porque Dios es primero, porque Dios es primero, porque Dios es el hombre huable, porque Dios es el alfa y el omega, porque Dios es principio y fin a su nombre. ¡Aleluya! 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 Ahora, ¿qué pasa? La Biblia dice que le dice a Abraham, le dice Dios a Abraham probándolo. Oiga esto, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y vete a uno de los montes a ofrecerle el holocacto en uno de los montes donde yo te diré. ¡Aleluya! ¿Cuántos saben a través de la Biblia que Abraham era un adorador? ¡Aleluya! ¿Un hermano? ¡Aleluya! Tienen que saberlo. Abraham, desde que sale de Ur de los Caldeos, capítulo 12 de Génesis, usted lo va a ver en el camino, levantando tiendas, levantando altares, haciendo holocactos al Señor, porque Abraham era adorador. ¡Cuántos adoradores han venido en esta noche! ¡Cuántos adoradores han venido, hermanos! ¡Pare la ofenda a Dios, porque le digno a su nombre! ¿Cuántos adoradores han venido en esta noche? Ahora, Abraham estaba acostumbrado a hacer holocacto en cualquier lugar donde él sentía serlo. Preparaba el altar, que el altar era, hermanos, algo así de cuatro pies, casi la altura de este púlpito, de piedras. Abraham llegaba a un lugar y empezaba a hacer el altar de piedras. Y allí ofrecía a él, el animalito que le ofrecía a Dios en holocacto, en ofrenda. Porque Abraham era un hombre que sabía darle a Dios lo mejor. Tanto que la Biblia dice que Abraham era un hombre riquísimo en gran manera, en oro, plata y ganado. ¿Es pecado ser rico? No, señores. Pecado es, hermanos, la ambición. Y que la plata y que el dinero te quite el amor a Dios. No. Usted puede ser millonario y gloria a Dios si lo es, hermano. Pero que no te quite la mirada de Dios, el dinero, su nombre. O sea, era rico y no predicaba el evangelio barato de la prosperidad de hoy. Y no era mucho menos mi apóstol. ¿Cuánto jalaban a Cristo? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Aleluya. ¿Me vas a llevar a tu hijo? Ahora, note usted. Le pregunte esta noche. ¿Cuándo Dios, hermano, en la Biblia ha aceptado sacrificios humanos? Búsqueme una parte, un versículo, donde a Dios en ella ha sacrificado un ser humano. Nunca. No hay ni lo va a encontrar, a menos que sea la Biblia de los testigos que usted tenga. O las que han sacado por ahí, nuevas, todas transversales. Dios no acepta sacrificios humanos. Ahora, Abraham tenía razones para decir. Pero, ¿cómo es posible si Dios no acepta sacrificios humanos? Y ahora le está pidiendo a mi hijo, en el ocato. Es que, ¿sabe qué? Con Dios no se pelea. Ay, hermanos, a Dios no se discute. A Dios se lo bendice. Y punto. Ay, hermanos, cuántos alaban la gloria de Jehová. A su nombre. Bendito sea Cristo. Cuando se goza. ¿Qué hubiera hecho usted? Estuviera peleando con Dios usted todavía. Santo Jehová. ¿Está aquí, hermano? ¿Seguro? Versículo 3. ¿Cuántos alaban? Versículo 3. ¿Cómo dice eso? Y Abraham se levantó muy de mañana y llenalbardo su, ¿qué? Su asno. ¿Y qué pasó? Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Señor, deténgase. ¿Está leyendo conmigo? Sí. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué día es hoy? Viernes. ¿Viernes cuánto? Cuatro. Cuatro. Viernes 4 de marzo del año 2016. Digamos, si hoy, hoy, este día Dios habla. Abraham. Viernes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si Dios habla el viernes. Digamos que hoy habló Dios en la noche. Entonces, le dice, le da las indicaciones y Abraham, oye, que Dios le da órdenes el viernes y digamos que se levanta mañana. ¿Qué día es? Y se levanta, ¿cómo? ¿A qué horas? De mañana. ¿Qué hora de mañana es para usted? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Seis? ¿Puede ser? Lo más de mañana, de tres a cuatro y cinco, en ese horario. Igualito ustedes. ¡Aleluya! 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 A su nombre. ¡Aleluya! ¿Hacen ayuno aquí, pastor? Sin duda alguna. Sí, porque si no, de todas maneras le va a caer. Si no hay una, le va a caer. Yo no me voy a detener por eso. ¡Vive! Porque hay iglesias que cuando preguntan eso, se quedan viendo todo. Desde el pastor hasta el líder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted ama a Dios cuando el pastor dice, ay ayuno a tales horas? ¿A qué hora se acerca usted al templo? ¡Aleluya! Aquí falta más gente. ¿Está en día de ayuno repleto como tu ley? ¡No! No me contesto, ya le entendí, pastor. No se preocupe. El pastor no me dijo, me iba a predicar. Yo predico lo que Dios me da y punto. ¡Aleluya! 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 ¿A qué hora se levantó el hermano Abraham? ¡De mañana! ¿En obediencia a quién? ¡Aleluya! Ahí está el detalle. ¡Aleluya! Hermano, ¿y por qué será que a mí Dios no me bendice? De choto, hijo. De gustito Dios no lo bendice a usted. Solo que porque es muy alagán. ¡De choto! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios si puede! ¡Aleluya a Dios si puede! ¡Cuántos creen que Dios es digno de obediencia! ¡Su nombre! ¡Cuánto se gusta! ¿A qué hora llega usted al ayuno el día del Señor? ¡Señor, que ahí hay uno! ¡No me levanten las manos! ¡No quiero saberlo! ¡Ah! ¡Vive! ¡Mirá cariño! Le dice, poné la alarma a las seis porque a las siete hay que estar allá. Y la alarma a las seis y a las cinco... ¡Rrr! ¡La apaga el viejo! ¡Y eso no se da vuelta, míreme! ¡Y más con esto frío, vea! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Terrible, ¿no? ¿Y por qué se ríen, pues? ¡Vive! ¿Verdad que no está fácil la cosa? Ya le voy a preguntar de nuevo cuántos aman a Dios. Y no se le voy a quedar a chicos pagados. Pero ¿cuántos aman a Dios, hermano? ¿Cuántos creen que a Dios se le ama y se le merece? ¿Por qué no es digno a su nombre? ¿A qué hora llegamos al ayuno nosotros los evangélicos? Ahí vamos, ¿verdad? ¡Ay, hermanos! ¿Y para qué le cuento? Si yo soy pastor ya para 16 años. Y soy pastor de ovejas y de cabros. ¡Aleluya! Y cabras también. ¡Aleluya a Dios! Y cabrinos chiquitos también. ¡Aleluya a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Qué asusto, pastor! Pero mire, mi hermano, ¿a qué hora lo quiere el patrón el lunes en el trabajo, papá? ¡No lo siente! ¡Ah! ¡No lo siente! Y fíjese de que no maneja. ¡No lo van a recoger el pi... Espérenme que me estoy pagando, hijo. ¿Lo van a recoger el patrón a su casa? Algunos sí, ¿verdad? Pero al mundo nos toca caminar a patas bajo la nieve, bajo el frío. ¿Por qué? Porque amamos el billete. Pero Dios es más grande que el billete. ¡Ay, hermanos! ¡Cuántos alaban la gloria de Jehová! ¡A su nombre! ¡Ellos fíjense de palmas! Y si no, traten de alabarlo, pues. ¡Ay, Señor! ¡Bendito sea Cristo! ¡Bendito sea Cristo! ¿Ya lo vieron, hermanito? Somos fieles al patrón. Y ese patrón se endemonea y hace el satán, hace el diablo y lo corren. Y no le da pero ni la gracia. Y usted a las cinco de la mañana, antes de las cinco, esté en el trabajo. Porque el patrón quiere leerlo porque va a andar corto por Aragán. Y de ahí somos fieles al patrón, a la patrona. Allá andamos a media mañana, a la mediodía. Ahí trabajando, haciendo lo que podemos. ¿Por qué? Porque si no, nos corren del trabajo. Oígame, si amáramos a Dios como amamos el dinero de esta historia, no sería la que vivimos, hermano. Pero Dios en esta noche te habla. Dios en esta noche rompe las cadenas del diablo. Él es libre, somos libres. A su nombre, hermano, cuando salgan a Dios. ¿A qué hora se levantó el hermano Abraham? Muy de mañana. Muy de mañana. Sí, aleluya. Vive. Aleluya. Hermano, dice el pastor, mañana a las siete de la mañana, en oración. Y a la gente le duele la cabeza, a la gente le duele la panza, le duele los callos, le duele el pelo. Todo le duele el día de buscar a Dios. Y el diablo dice, así me quiero, my friend. Enfermo, raquítico para Dios. Porque yo te tengo encadenado. Pero en esta noche dile, diablo, me suelto en el nombre de Jesús. Soy libre por la sangre de Cristo. Porque mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Dios, hermano. Salva a Dios. A su nombre. ¡Libre, hermano! ¡Libre por la palabra de Cristo! ¿Cuántos lloramos? Miren. Tengo que tocar esto yo de lo poco que tocó el pastor temprano en el que habló. Vive, Jehová. Cuando yo hablé con el pastor, yo le pregunté si estaban en proyectos antes de venir a predicar, ni teníamos plan. Porque somos amigos aunque venga o no venga, aunque ya nos ha visitado. Pero considero que somos amigos y hermanos en Cristo. Porque creyentes no pueden tener enemigos, papá. ¿A qué alguien quiere que está la suegra, papá? Al que no te quiera, la viejita. Que Dios bendiga a los yernos. Que Dios bendiga a las nuenas que no quieren a la suegra. Y que se revisten del poder de Dios. Y no se aman con la suegra. Y cuando el hermano pastor me dijo que están en proyecto, lo felicité. Y le dije, pastor, dele con todo, no se detenga. Hermano Daniel, aquí sabe que desde que abrimos la obra, hermano, seis personas en una casa, en un basement, y al año de haber empezado la obra, le metimos el proyecto de compra. Y dijo un líder, el pastor, dijo, no podemos todavía. Y le digo, ¿por qué? Estamos nuevos, me dijo. Y comprar es mucho dinero. No crean que no hay más de alguno aquí de esos también, pa. ¿Cuándo ganaban? Y yo le noté, ah, ya sé por un buen día más, papá. Permítame un momento, le digo, éramos catorce por todo. Y yo, ustedes, muchachos, todos, 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 se comprometieron dos mil dólares. Aquí no es de palabra, hijo. Aquí no es de que vamos a construir, papá, y no te sacas la cartera. Y recogimos ahí entre todos los líderes, un día domingo. Nos fuimos al pueblo. De aquí salen, no por lo menos, cuatro o cinco iglesias de las que teníamos en ese tiempo. Por lo menos cinco iglesias. Y ese día, domingo, recogimos setenta y seis mil dólares de los hombres. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Y estaba un amigo ahí y hizo así. No ha caído el muchacho. Le digo yo, amigo, usted va a dar también, sí. Doscientos, no, dos mil me dijo. Un amigo nos dio un ejemplo grande. Pero, no, claro. Setenta y seis mil dólares. Empezamos a dar algunos de cien, doscientos, a modo de salir con la compromisa. Y yo le voy a decir esto. Meterse a un proyecto para construir no es papa frita del McDonald's. Estos proyectos solo lo hacen y los levantan hombres de fe como ustedes. Gente que ama a Dios de verdad. Pero, ¿cuántos ganamos la gloria de Dios? ¡A su nombre, hermanos! ¿Y sabe qué? Empezamos a trabajar y no tenemos abogados, ni doctores, ni enfermeros. Porque busquen las iglesias si hay doctores, enfermeros, abogados, arquitectos. Porque estos se vuelven ateos después que saquen una carrera. Locos y locas. Pero que Dios bendiga a aquellos que no son. Y que son fieles en una iglesia cristiana. Y que aman a Dios sobre todas las cosas. No importa la carrera o el diploma o el título que tenga. Dios es más grande que todo en este mundo. Y a Él hay que amarlo, hermano, a su nombre. Y óyeme. Y cuando tú empiezas a poner mano firme en esto, el diablo, no creas que se sienta de brazos cruzados va a tomar piña colada, papá. Como alguno de nosotros. Es cuando el diablo para las orejas. Y con esta que le está dando el pastor Chentillo, esto va a quedar a ver cómo. Se muere o se compone más del diablo. Vive Cristo, aleluya. Vive. Y empezamos a recoger y a orar. Vive Cristo, aleluya. Ay, hermano. Ya. Vive Jehová. Esto no solamente de recoger billetes, papá. Esto se trata de recoger y de clamar. Vive. Porque el gobierno se lo pide encima a las iglesias evangélicas. Hoy cuesta construir un templo, pero no cuesta abrir cantinas. ¿Por qué? Porque al diablo le conviene cerrar las iglesias evangélicas. Pero aunque al diablo no le guste, la iglesia de Cristo vive. Pájese adelante, hermano. En el nombre de Jesús. Cuántos hablan de Dios, hermano. Y óyeme. Se necesita amar a Dios de verdad. Aleluya. Y mientras el Señor no venga por la iglesia, hay que seguir trabajando por el proyecto. Y óyeme. Y empezamos a pedir. Ahí te le mando, Daniel. Hacíamos vigilia clamando por el proyecto. Salíamos afuera del templo. Urgíamos porque teníamos brujos a este lado, brujos acá, brujos por acá y brujos acá. En los bandos alaban a Dios. La iglesia de Cristo vive no se puede confiar. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne. La batalla de esta iglesia son contra principados. Contra vuestras espirituales demandadas en la región de celeste. Pero las almas de nuestra milicia no son carnales, hermano. Alaba a Dios en esta hora. ¡A su nombre! Con los cielos de palmas al que vive, pues. ¿Y sabe qué? Cuando empezamos a pedir un lugar en el Dantau, o sea, en Silver Spring, mucha gente se pegó la guinda, papá. ¡Poderoso! ¡Vive! ¡En los plantos alab! Se pegó la guinda y dijeron ¿a dónde quiere el pastor Vicente comprar? Dijeron uno, en Silver Spring, usted no, allí en el centro, a una cuadra donde estamos. Y dijeron uno, ¡está loco, mano ochentillo! Por eso es que a mí no me convence cualquier bocón ni bocón a que dice que ama a Dios de verdad y con los hechos lo niega. ¡No, señores! Aquí se necesita tener los pantalones amarrados para amar a Dios de verdad. ¡Cuántos alaban a Dios en verdad! ¡A su nombre! ¡Bendito sea Cristo! ¡Bendito sea Cristo! ¡Bendito sea Cristo! ¡Ya empezaron ustedes! ¡No se detengan! ¡Que no se van a levantar del masticado los enemigos! ¡Ni del Congreso! ¡Ya los tenemos! ¡Los enemigos! ¡Que se oponen! ¡Los opositores! ¡De los proyectos y de los planes! ¡Dijo Pablo que iban a salir de nosotros mismos! ¡Que no cuantos alaban a Dios! ¡Que el Señor reprenda al diablo, hermano! ¡Que el Señor reprenda al diablo! ¡A su nombre! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¿Y sabe qué? ¡Compramos! ¡No fue fácil! ¡No me iba a meter a esto! ¡Pero verdad que no me he salido del tema! ¡Lluya! ¡Pero si no me meto de nuevo, no me preocupes! ¡Vive! ¡Vive! ¡Lluya! ¡Amén! ¡Lluya! ¡Oyeme, por favor! ¡Compramos el edificio! ¡Un millón setenta y cinco mil! ¡Hecho pedazo! ¡Abandonado! El detalle fue cuando empezó el proyecto en la construcción ¡No crean que el diablo! O sea, el primer proceso se logró ¡Sí! Esto es un proceso ¡Amén! ¡Así es! Esto son etapas que hay que estar la iglesia Cristo vive tiene que estar preparada ¡Sí! Estoy hablando de gente que ama a Dios ¡Sí! No de creyentes que no aman a Dios ¡Amén! Pero cuantos amaban a Dios ¡Amén! ¡Oyeme! Hermano entramos al proyecto nos tiramos dos años para esperar planos y permisos porque nos averiguaron de todo y de dónde entraba el dinero porque querían asegurarse si no había ningún traficante ¡Vive Cristo! ¡Aleluya! A medio proyecto hermano el diablo se levantó y dijo el diablo lo bloqueo y el inspector un viejito más flaco que yo hermano que por ratos me daban un canto hermano que a sacarlo de la mano y sacarlo para afuera llegaba a molestar esto no sirve háganlo de nuevo lo botaba y oígame por favor teníamos dos plantas ya construidas y enceladas cirroqueadas y lo mandaba botar porque había que poner de tres horas de fuego ya no era de una ya no había que poner el cirró de media pulgada sino de tres cuartos y a botarlo oígame por favor el diablo va a tratar la manera de decepcionarlo pero algo le voy a decir en esta noche quizás no agarre todo el mensaje que yo predique pero ¿sabe qué? yo le voy a decir y voy a seguir gritando a voz en cuello y que lo escuche el mundo que Dios es poderoso en el cielo y en la tierra Él es poderoso está vivo le doy 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 a su nombre hermanos oígame se llevó los planos y puso un papel rojo que decía esto no más trabajo aquí ¿usted cree que yo le vengo a hablar mentira? no ¿usted cree que yo soy emocionalista? no ¿usted cree que yo soy ¿cómo le llamamos? ¿fanático? no en esto no hay que ser fanático en esto hay que creerlo porque yo conozco mucha gente fanática pero de choto ¿cuántos alaban a Dios hermano? ¿cuántos alaban a Dios a su nombre? bendito sea y oígame oígame empezaron enfrente de nosotros un hotel se terminó el hotel al otro lado unos apartamentos se terminaron los apartamentos y el templo y la iglesia cerrada papá cloz pagando renta allá y pagando renta en nuestro templo proyecto nosotros ya venimos de donde se llora mi hermano nosotros ya venimos de donde se llora pero que esas lágrimas él las tome en su recaso y él hace ruga y él nos da fuerza y él nos da poder y él nos da valor y a su nombre bendito sea Cristo escúcheme oígame yo llegaba al templo hermano todo varado todo era un desierto como en los tiempos de Dehenía como en los tiempos de Osea era un desierto era algo terrible y yo llegaba entraba decía Dios mío pero que está pasando me preocupaba y ese día me salí me sentí al frente del edificio en la grama y empecé a decir Señor todo esto se empezó primero después que nosotros esto solo era una remodelación y esto es nuevo y que pasa Señor y como que Dios dijo antes de que este niño me reniegue voy a darle lo que voy a darle y vino Dios a mi mente a mi espíritu no me habló en voz audible porque cualquier mentiroso dice Dios a mi hijo arrepiéntase mentiroso Dios me abrió y escuché la voz de Dios mentiras hermanos ni el diablo le habla a alguno ya por bandidos y Dios habló mi corazón y sabe que me dijo papá ayuno y oración a mucha gente cuando se habla de ayuno le da calentura a mucha gente cuando se habla de oración le da la chinguncuya del todo del todo se indigide y le den la cabeza a modo que le creen más al médico que al médico de médicos el que tiene el poder para romper con ese dolor de cabeza deja de tomar tanto café que ese es el problema tuyo he subido recientemente seis temas de la idolatría del uno al seis y en uno de esos hablo del café no crea que solamente cargar un muñeco ser idólatra no hay idólatras en la iglesia toma café que se levantan con el café a mediodía con el café la tarde con el café se vengan con el café y de madrugada tomando café y puro pues para estar con fuerza en la vigilia dice olvidate papa si el espíritu santo de Dios no te fortalece en una vigilia te vas a dormir y te vas a ir oh gloria a Dios yo no necesito café no necesito ramul yo no necesito basura lo que necesito es el poder de Dios a su nombre hermano ¿cuántos salgan a Dios? yo me levanté hermano eso era agosto el mes de agosto yo me fui contento venía el mes de septiembre venía el pueblo hermanitos yo sentí esto de parte de Dios hacer de que el mes de septiembre ayudo y oración todo el mes con los que quieran y los que estén dispuestos y los que no quieran que les vaya bien aleluya 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 me viene gustado predicarles el tema de Gedeón ay en que grupo está usted tres grupos en ese es otro tema aleluya tal vez tengo el otro año aleluya aleluya hermano pero no tenemos hoy yo me rentábamos el templo usted llegó ahí pastor de los morenitos martes dos horas miércoles dos horitas sábado tres horas domingo tres horas armábamos desarmábamos oígame yo sé lo que es esa semana no teníamos y si queríamos vigilia había que pagar extra y pagábamos cuatro mil dólares por que dos cuatro casi diez horitas a la semana y si queríamos vigilia extra no era fácil hermano le dije vamos a hacerlo en las casas la casa del hermano Héctor Segovia y la casa de la familia Beltrán listo listo los queremos a las cinco de la mañana y yo voy a estar en la primera casa a las cinco de ahí voy a dar una enseñanza vamos a orar y luego voy para allá las dos casas se abarrotaron porque cuando hay gente que ama a Dios de verdad no brinca ni pelea obedece y punto pero cuando adoran a Dios hermanos empezamos a clamar empezamos a interceder por eso es que el matutito de la iglesia donde nosotros pastoreamos es a las cinco de la mañana todos los domingos y los ayuntos no comienzan a las siete ni a las ocho de la diez comienzan a las cinco de la mañana que apagones estoy sintiendo desde entonces no se ha quitado eso hasta que Cristo venga ah como no las discotecas abiertas las cantinas abiertas y los evangélicos viendo al marse pues y los hermanitos viendo lucha libre pues y algunos hermanitos viendo novelas pues ay señor que apagones de aquí arriba pues si te lo apagones hermanos cuando Dios mira eso Dios también porque dice Dios oiga lo que dice Dios acérquense a mí y dice Dios y que y yo me acercaría a vosotros ay temenaje acercados a mí y dice Dios y yo me acercaría a vosotros ¿saben por qué Dios camina de lejos de nosotros? porque nosotros vivimos lejos de él pero el día que nos acerquemos a Dios confiando en su palabra y obediencia la gloria de Dios se mirará el poder de Dios fluirá y las cadenas serán pedazos hermanos a su nombre y sabe que en esa semana vino un predicador joven del área que andaba predicando y llegó y ese domingo que era un solo culto que hacíamos el domingo se detuvo a medio mensaje el hermano Ander que ya partió ya murió porque era un hombre que amaba a Dios un muchacho entregado pero su mujer papá frita hermano lo que el pastor dijo es una gran ¿quién es su esposa hermano? gloria a Cristo aleluya ¿dónde está la esposa del pastor? ¿amén? lo que el pastor dijo ¿cuántos jóvenes hay acá que no se han casado? levanten la mano por favor no hombre pero sin romatí no importa que tenga 100 años no se ha casado usted joven así pero bien en alto no se enamoren de cualquier cipota loca pues ¿ok? bueno si son locos siguen con las locuras ¿dónde están las muchachas jóvenes de esta iglesia? levanten la mano a las jóvenes no tengan pena hombre no se enamoren de cualquier chuletudo pidenle dirección a Dios porque si no le va a tocar que está jalando esa maleta en carretilla si gana a Dios Dios no la va a deshonrar ¿cuántos van a ir hermanos? a su nombre ajá ojo ojo muchachos pero como que ojo lo que tiene dice arrepiéntase aleluya viva y yo va aleluya y sabe que hermano el muchacho se murió y si quise de que una amiga vio cuando ese muchacho murió porque iba manejando y le pegó un ataque de asma y se salió del carro pidiendo ayuda y una amiga se bajó a auxiliarlo y ese muchacho cayó y se murió y esa amiga vio dos personajes de vestidura blanca que no levantaban hermano mire eso fue algo terrible nosotros fuimos desde aquí hasta delante de orlando florida cuando Daniel fue varios hermanos fuimos un joven usado y ese joven predicando en el altar el domingo se detiene pastor algo Dios me está dando para esta iglesia y todo el mundo se quedó hermanos ahí y que y que va a decir el señor yo veo que les entrega un rollo de papel y veo que ponen un sello él no sabía nada de lo que estábamos viviendo nadie entendió aquello ni yo mucho menos que quererá decir Dios si el diablo nos había quitado los planos nos habían robado nos habían parado el proyecto y la iglesia entró el otro fin de semana en ayudo y oígame por favor dos fines de semana de ayudo el martes estaba llegando ese hombre inspector pero con una sonrisa de oreja a oreja y llevaba los planos ya los llevaba firmados y dijo continúen ay hermanos hay poder agarra la gloria de Dios iglesia a su nombre bendito sea Dios hermano oh que lindo es el señor que lindo es el señor cuando creen que así se puede cuando creen que así se puede iglesia así se puede y oígame seguimos el proyecto eran cuatro plantas había que hacer lo que la ley dice no lo que uno quiere calles hermanos terminamos el proyecto y lo celebramos con siete días de culto para que al diablo le duela de lunes a domingo nos venimos de donde rentábamos al templo cerramos la calle llamamos a la policía nos bloquearon todas las calles para que la iglesia pasara cantando con la biblia en mano victoria y esto quedó grabado porque al diablo hay que darle con todo cuando jalaba la herona le llamaba a su nombre bendito sea Dios hermano y desde entonces claro el diablo quería bloquear desde entonces la iglesia no ha parado de los batidinos todos los domingos vigilias todos los viernes porque la iglesia cada día es una batalla diferente y sabe que los domingos el primer cuando no hay ayuno a las 5 de la mañana el clamor ahí están los músicos no crean que se me quedan los músicos dormidos no, no porque hay músicos que solo les gusta tocar chunches ya los conozco papá pero que quede claro eso no está aquí en la iglesia que esto vive están por allá y mi hermano y llorando hemos venido saliendo el primer culto a las 10 de la mañana escuela dominical para toda la cena a la 1 de 1 a 2 luego el otro culto a la 2 de la tarde y el último culto es domingo a las 6 de la tarde y queremos meterle otro hemos llegado la iglesia creció el lunes este lunes malo pastor firmamos ya porque el templo lo pusimos a la venta 3 millones y medio nadie quería pagarlo pero Dios probió un comprador que pagó los 3 millones y medio y nos vamos a quedar 3 meses más ahí para salir de ese lugar a donde el Señor nos va a llevar y ¿sabe qué? cuando la iglesia se mete con Dios cuando la iglesia ama a Dios y obedece las puertas del infierno tiemblan y el diablo no puede hacer nada con gente que obedece y ama a Dios de verdad ¿cuánto hay hermanos? alabar a la gloria de Dios yo no tengo por qué estar hablando esto pero Dios quiere hablarle hermanos a su nombre bendito sea Cristo no ha sido fácil se lo confieso hemos llorado hemos pasado momentos difíciles que si Dios no hubiese estado de estos lados hace rato el diablo nos hubiera bloqueado ¿sabe qué hermano? oígame por favor escúcheme por favor todos ustedes son miembros de esta iglesia levanten la mano los que no son miembros de esta iglesia todavía o dan de visita los que no son miembros no tengan pena hermano el papel viene listo pues levantenla bien la mano hermanito hay varios hermanos que no son miembros de esta iglesia quizás tengan alguna iglesia donde se congre o quizás están pidiéndole a Dios dirección a donde el Señor los va a llevar pídale a Dios dirección y si el Señor los trae a esta iglesia apoyen esta iglesia que quede claro eso ¿ven? ¿y sabe qué? hemos pasado por el valle de sombra de muerte hemos visto las batallas porque mientras hemos orado nosotros en vigilia los brujos no están jugando el diablo no juega no el que juega y el que bromea es usted papá y se cuenta chistes locos el que anda bromeando usted con los hermanos que ni Dios le bendiga hoy el saludo de los creyentes como está ¿qué hubo? ese es el saludo de los creyentes locos hoy pero el saludo del cristiano es que Dios le bendiga mi hermano talante y panciado a su nombre cuantos alaban a Dios hermano no es fácil si no se han comprometido con el proyecto háganlo me imagino que hay una directiva de pro templo pastor bueno importante y yo estoy de acuerdo con el pastor cuando nosotros organizamos la directiva yo como pastor quería afuera porque yo sé que muchos proyectos han quedado bloqueados porque el pastor y la familia se comen el billete y la gente queda con temor yo entiendo iglesia pero ustedes tienen un pastor que lo conoce y yo puedo ver esta iglesia bendecida y una iglesia crecida porque Dios da testimonio de que esté en esta iglesia que los cuantos alaban a Dios hermanos a su nombre porque conozco de muchos apóstoles tienen 20 pelonas y 20 peludos y ya son apóstoles y yo creo que el pastor que usted todavía no es apóstol ni lo va a ser espero que no le esté equivocando si porque ahora cualquier mejor no digo nada apóstoles confíen en sus líderes y cuando se hizo eso a la iglesia se le hizo transparente tanto entró tanto va cayendo y el pastor no tiene acceso a ese dinero aunque me esté muriendo de hambre Dios va a proveer y sabe que Dios ha abierto puertas y la va a seguir abriendo porque lo que es de Dios prevalece y esta iglesia toma las cosas en serio del objeto de palmas al que vive pues a que hora se levantó el hermano Abraham de mañana vale de mañana igualito ustedes vienen llegando a las 10 de la mañana y a las 2 están viendo la hora ay usted que tarde ya hay que hambre la que tengo y se toca la panza de violón y el diablo dice levantate papá andá a comer andate al chino andate al bufé andate allá andate a cabo no te cae mal no te cae mal no está como y mire se levanta como nadie lo está viendo según él y el diablo dice a ti te quiero perdiendo el tiempo mire por favor lo que le voy a decir escuchen esto escríbanlo memorícenlo si el señor no viene nosotros tenemos que vivir así como que si el señor tardara trabajar como que si el señor tardara miles de años pero esperarlo como que si viene hoy mismo porque puede venir hoy mismo cuantos alaban a Dios el mano a su nombre pero trabajar como que si tarda mil años pero esperarlo como que viene tu rey ese es el ambiente de la iglesia y si un día el señor no viene antes de que ustedes vean ese proyecto realizado se van a acordar de estas humildes palabras vive Dios poderoso Cristo y que privilegio es el día estar con ustedes ese bien que sea sentadito en la silla ¿sabe que? si se puede hermano si se puede yo se lo que le digo si se puede porque con Dios somos vencedores a su nombre cuantos alaban a Dios pero haga su parte porque cuando usted es obediente a Dios usted hace lo que Dios manda y después de Dios en esta iglesia está el ángel como la Biblia lo llama está el líder que es el pastor y con el líder me imagino que hay diáconos ansiados no sé cómo trabaja esta iglesia pero creo que hay gente trabajando y he podido ver he podido ver el crecimiento no yo le decía al pastor yo lo he estado viendo por video por internet y digo Dios mío yo me gozo porque es de ministerio creo que empezó en 2007 si no me equivoco y esta iglesia está más grande que muchas que tienen 50 años hermano ¿sabe por qué? porque lo de Dios prevalece lo de Dios prospera a su nombre alabado sea Dios y conozco pastores que tienen 20 30 años pastoreando y pura fundada los quieren no se sabe si son ovejas o son arrobo las mujeres nombre que les entordena esperamos que así sea que en la calle también va porque hay gente que en el templo hubieran quedado nadito y hasta la camisa está aquí papá que rayando con chores pues enseñando a los gatos de ratón el creyente donde quiera dentro y afuera el creyente del camaleón el creyente verdadero a su nombre ¿cuántos alaban? y no he agarrado el martillo todavía y espero no agarrarlo porque cuando agarro el martillo prepárense y a ver ese tiromis ¿cómo se llama? almagamasos también ¿a qué hora se levantará? mañana no vaya a hacer un barbecue no vaya a hacer una carne asada hasta lo decía de ruedas se levantan papá porque como dijo Matías come papá porque esto es de todos los días para el mundo somos fieles para las cosas del mundo somos fieles pero ¿por qué nos se refiere a un Dios que nos ha dado vida a un Dios que nos ha perdonado a un Dios que nos ha levantado a su nombre de los fetos de palmas al que vive gózate pueblo gózate ¿cuánto salaba el adiós hermano? hagan las pruebas si no las han hecho llame al pueblo a un barbecue pupusas revueltas sopa de camarones frijoles en palas con arroz y plátano y crema invítenos y no cobre ese día hoy nuestro templo hoy es de gratis hoy es comida fría yo le aseguro hermano yo le aseguro aleluya yo conozco las ovejas y sé de qué pata coge y empapa pruébelos 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 primero al barbecue y después la semana los prueba un ayudo entero de cinco hasta que anochezca y te va a contar me va a contar esa es la gente que dice que ama a Dios esa es la gente que se pega en el pecho y se llena diciendo amo a Dios pero de boca mi palabra o cuánto jalaba la lona de Jehová sigo o me callo todavía me falta somos buenos para regallar la gente en el púlpito ojo los predicadores prediquen dentro del ejemplo papá para tener no te venga a regallar gente en los púlpitos acá y usted en el ejemplo no yo quiero verlo a usted primero con su mujer y con sus hijos porque hay predicadores que son buenos aquí con el de Dios pero cuando están sentados ahí se entraba porque solo ellos predican solo ellos pueden predicar y no papita el Señor nos habla por niños por jóvenes por viejitos el Señor nos habla con su palabra porque Dios habla y la tierra oye a su nombre cuando salgan a Dios voy a correr con esto que me falta porque esto está profundo versículo 3 y Abraham se levantó muy de mañana y enalbarró su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el locando y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo aquí no es lo que yo digo aquí no es lo que aquel dice aquí es lo que Dios dice y si Dios dice hay que creer y hay que obedecer vean que Abraham no dijo no, ni para qué ir tan lejos pero ya va a ver hasta donde llegó Abraham no hubiera dicho Abraham pero si yo soy el espierro de Dios ¿sabes? el único hombre en la Biblia que Dios llama amigo Abraham a nadie más al único hombre que Dios llama amigo ¿por qué que Dios lo llamaba amigo? ¿de gusto? ¿de chorto? no porque la verdad era un hombre de carácter y se paró el burro ¿cuánto conoce el burro? no me diría que ya se me olvidó ya sé de dónde venimos ¿qué es eso? dicen algunos gringos soy de la capirucha la capital con los días miramontes y se me olvidó sigamos porque esto está sabroso ¿cuándo dijimos que Dios le habló a Abraham? mañana no, no, no Pepe ¿cuándo le habló? él salió de mañana pero le habló hoy viernes dijimos ¿verdad? pues no se me vaya para otro lado le habló Dios hoy y se levantó mañana sábado ¿a qué horas? muy ya mañana versículo 4 ¿qué dice en versículo 4? al tercer día al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos deténgase ay hermanitos santo padre de lucha ¿están aquí todavía? sí venga nadie se me ha cansado no 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 hay fuego oiga tranquilo 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 no se preocupe se levanta el sábado en la mañana y que empieza a caminar ¿usted cree que Abraham iba en un cuarto por cuatro y por lo que usted anda? no ¿usted cree que Abraham iba en una vez de 2015 como la que ustedes tienen estrenando? no ¿ustedes creen que iba en una de esas trocas tacón a fuego a fuego ¿ustedes creen que iba un torneo a la corola del 2015? no llevaban un burro un burrito donde iba la leña y iba todo el equipaje ellos empezaron a caminar a pata salen el sábado caminan todo el día todo el día señores ¿y qué día sigue después de mañana? domingo siguen caminando domingo a pata a pie siguen domingo ¿cuántos alaban? ¿cuántos alaban a Dios? ¿y qué día sigue después de domingo? ¿cuántos días tenemos de mañana a lunes? tres ¿a los cuántos días mi palabra hay en el lugar? ¿y cómo lo hambre el lugar? ¿cerca? ¿verdad? ¡verdad! 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 hermano este tema cuando yo lo predico lloro cuando yo lo he predicado porque la primera vez que lo prediqué lo prediqué ¿cuánto lo amas? ese fue el tema lo han pasado por la radio en el programa de radio en El Salvador y cuando he llegado a iglesias que me han oído me lo han pedido cuando yo leo esto cuando yo veo esto y digo yo Dios mío escúcheme ¿cómo es que estos grandes hombres teniendo toda la mano eran tan humildes eran tan sinceros y amaban a Dios sobre todas las cosas oíganme permítame porque sé de muchos a lo agénico que se vinieron de El Salvador de Guatemala de Honduras de Nicaragua de donde hayan venido buenos creyentes pasaron el río Bravo y venían bien humildes y bien cristianos pero al llegar a Estados Unidos se apartan de un Dios tan bueno de un Dios tan maravilloso alaba a Dios si puede cuantos alaban a Dios hermano a su nombre bendita sea la gloria de Jehová oh Dios mío que terrible cuántos días había caminado que tan lejos le queda a la iglesia a usted no me levanten las manos tres carros en el garage poderoso rey y nos damos genujo como aquel rey que lo mandó a comer sacante el señor no es este carro que yo he comprado este año y el diablo dice yes my friend tú lo compraste papá ya te lo van a quitar pero a ti dijo y nos creímos la mamá de Tarzán y no llegamos ni a Chita y nos envanecemos nos orgullecemos y el mato te lleve a donde Dios te lleve te ponga a Dios a donde te ponga no te olvides que es mejor ser humilde y sincero con Dios para que el poder de Dios se perfeccione cuantos alaban a Dios hermano gocen de iglesia a su nombre oigame cuantos días había caminado el hermano Abraham tres y como vio lugar hermano señor poderoso Jesús ya se había puesto a pensar en esto no vea no si usted anda pensando en otras cosas hombre usted anda directo ya hombre si usted anda manejando dormido viene al culto dormido al mundo de usted anda directo ya hombre fultai partai escantai y ya te han acabado de nadie alguno ya porque te rimes de esto si aleluya hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder aleluya y porque será que Dios no me bendice de choto y porque será que yo tengo 20 años y vas a seguir igual y peor hasta que te compongas papá y es el que viene llegando recién convertido ya danza y a Dios lo bendizó y Dios lo bendecido y a diezma alabándose a Dios y a su nombre bendito sea Cristo hermano aleluya 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 santo jesús vea que no son fáciles las bendiciones hermanas como cuesta lo bueno hagas un sopón de esos que cuesta y valen a usted le cuesta tómese una sopa de maruchá y eso caliente el agua y papi en cinco minutos tiene el viejo niño de maruchá y hay hermanos que podamos de los míos en el oscuro no se toman una sopa de frijoles negros y frijoles rojos no tomen algo sólido solo chiquichanga solo sopa de vaso por eso es que no aguantan un sapa que ante Dios pero cuantos alaban a Dios hermano cuantos alaban a los hermanos del ejército a su nombre y a su nombre y a su pueblo y los demonios y el diablo y la iglesia en victoria hermanos a su nombre bendito sea Cristo que terrible me están oyendo atrás se oye bien si alguien está siendo muy adiós que se calle vive aleluya vive Jehová y por qué será que el señor está bendiciendo al pastor de tal iglesia y de gente envidia algunos endemoniados el pastor el líder el cantante el predicador que tiene envidia está endemoniado no me escucharon eso es verdad son dientes de Saúl tatarayentes de Saúl oh gloria a Dios hermano yo me gozo hermano ¿sabes por qué? porque Dios es poderoso a él le debemos toda la gloria su nombre ¿cuántos días iban caminando? mire 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 no me responda siente esa anilla por favor desde aquí desde usted para allá hasta los 10 que está por allá espero que esté despertita y a los que están allá y al técnico que está allá y a los que están allá y si alguno está pajareando por ahí siéntelo escúcheme lo que le voy a decir escúcheme lo que le voy a decir sí señor aleluya hace ratos hace ratos Dios quiso bendecirnos más de lo que nos ha bendecido hace rato Dios quiso darnos victorias más de la que nos ha dado ahora la pregunta es esta ¿estarían dispuestos a un zamaquión de tres días para Dios no me levante las manos? si un día el pastor dice hermano vamos a meterle tres días de ayudo bíblico sin comer ni beber por este proyecto yo quisiera ver nietos de Abraham esos tres días caminando esos tres días en pro de la bendición cuantos alabos en la gloria de Dios hermano a su nombre bendito sea Cristo estaría dispuesto a un zamaquión de ir a un culto usted por amor a Dios de tres días bendito Jesús aleluya gloria a Dios mi señor asegúrese quien le dijeron a mí vive poderoso rey y en los tres días giró el lugar como de aquí a donde el maestro aleluya que es Cuba ¿cuántos cubanos hay aquí chicos? no hay cubanos salvados ¿ustedes cubanos? no no ah vaya pues yo iba a pedir unos cernos a ir a cubanos que ya se están llevando la mano equivocada ¿cuántos salvadoreños hay aquí? ¡amén! ¿cuántos guatemaltecos hay aquí? no tengo pena de donde es levanten la mano bien en alto que Dios me envíe a Guatemala hemos caminado por Guatemala de día y de noche predicando en la capital y en los botes y en los cerros son especiales los guatemaltecos y en El Salvador también hay gente especial que ama a Dios y sin duda en esta iglesia hay a su nombre ¿cuántos hondureños hay aquí? hermano mire casi está igual a los amadoreños que Dios bendiga a Honduras hemos caminado también predicando en Honduras y si usted vende al internet usted va a saber de donde le hablo no le hablo de Tegucigalpa ni de San Pedro papa le hablo de Cerro donde los apóstoles de hoy no quieren ir porque en Honduras hermano para la gloria de Dios son cinco iglesias que están alabando a Dios después de no tener ni una ¿cuántos alaban a Dios en esta hora a su nombre? ¿cuántos nicaragüenses hay aquí? usted hermano ¿una no? ¿solamente una? ¿para que tenga una idea? yo sé lo que le digo en la iglesia que tenemos una nicaragüense y otra que anda más de allá que de acá pero no llega a los cultos solo una llega así más seguida que Dios bendiga a Nicaragua hermano que en Nicaragua también las salvas están convirtiendo allá son cinco iglesias ya para la gloria de Dios a su nombre y que en el Salvador son cuatro catorce obras en Centroamérica seguimos como bien lugar Abraham de lejos poderoso y que cree que Abraham se quedó sentado yo ya no sigo yo me regreso yo ya no quiero ¿quién no tiene la fuerza de usted acá? ¿ah? ¿lo tiene el pastor Canale a la fuerza usted aquí? no, 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 no ¡vive! usted esté aquí porque ama a Dios usted no sea uno más del montón que viene a esta iglesia usted sirva a Dios en esta iglesia con todo porque a Dios hay que dar en todo a su nombre hermano cuando regaba usted que que Abraham dijo ya no quiero miren que lejos está todavía ¿verdad que no sé de tú? cuatro vamos sigamos versículo cinco porque esto se pone bueno y que voy a terminar esto en tres horas y media cinco ¿cómo dice? entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el astro seco el burro y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros deténgase ahí hay dos cosas importantes que yo la voy a preguntar aquí a ver si usted es de lo que está aleluya dejó los criados dejó el burro dejó todo solamente sube con el muchacho y con las demás cosas que ya la vamos a ver ahora ¿qué halló usted aquí en este versículo cinco? que declaró la palabra declaró una palabra de fe ¿por qué? porque Dios lo manda a sacrificar al muchacho pero él le dice a los criados esperen aquí yo y el muchacho iremos juntos y ¡ay hermanos! se nos pasó algo permítame 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 se nos pasó eso algo más de eso vamos a ver vamos a dejar la fe de último ¿qué es la otra cosa que usted haya antes de fe? exactamente yo y el muchacho iremos a la iglesia a ver quién llega a ver quién vino a ver quién regañara le ve Pastor Vicente ¡no! usted no vino desde aquí a mí usted vino a adorar a Dios hermanos cuando alabas a Dios a su nombre mire será Pastor que es serio en las cosas de Dios en la reverencia soy yo y si no me conocen conózcanme hoy yo he tenido que pagar gente en campañas yo he tenido que poner mano dura en Guatemala yo estuve dos días de campaña en Guatemala y oígame llegamos el sábado hermano a mí no me iban pagando frenando nosotros íbamos por porque un hermanito de un miembro de una de la iglesia de último se vino a Guatemala y nos pidió que fuéramos con idea de levantar obra y llegamos entramos al culto y yo no estoy acostumbrado a ver gente caminando para arriba y para abajo ni mucho menos comiendo pupus a la hora del culto soy el enemigo soy serio de verdad yo miraba hermanos que los niños con mejillas con chiras infladas a medio gusto y la gente se asustaba y yo estaba que no me levantaba porque me dieran el micrófono y yo ya me va a tocar mi tiempo y no se compusieron cuando yo agarré yo pensé que se iban a calmar y yo me quería así mire por favor escúchenme como me quedé me quedé quieto así como ustedes están ahorita sin hablar y claro al oírme hablar todo el mundo les dije no empiezo a predicar hasta que ustedes se callen porque a mi me enseñaron a respetar y Dios me ha hecho mucho más respetar a las cosas de Dios pero bueno ¿cuántos alaban a Dios hermanos? ¿cuántos alaban a Dios en esta noche? a su nombre a que le diste al templo venimos a adorarlo venimos a exaltarlo a su nombre yo me gozé con el grupo de la bolsa cuántos nos gozamos hermanos con el grupo que cantó Cristo vive yo me gozé con ustedes a su nombre pero aquí llega la iglesia hoy al templo y él me sigue y vea con usted ahí está la mamá con el niño levantó mis manos y decía con Dios date quieto aunque no tenga fuerza y con las manos en la silla levantó mis manos y con las manos en la bolsa tocamos en la ficha y un desorden pero terrible porque no le enseñamos a los chicos a que se viene a la iglesia hermanos yo sé que ustedes están ordenados pero hay que ordenarnos más hermanos para que este lugar se convierta en casa de Dios y puerta del cielo donde los enfermos son sanados donde el diablo tenga que salir fuera y la salva se convierta en el frero de palma al que viene y cuando agarré el tiempo y empecé a decirles yo me diré le dicen siete años del primer grado así como lo oye siete años del primer grado ¿y dónde es la pena? ustedes que me ven ahí ¿a ustedes le dan los títulos que no saben nada hoy? ¡Vive! ¡Aleluya! Cien años del primer grado porque solo la de la iglesia no iba de la creyente que quede claro siete años pero en esos siete años me enseñaron a respetar a saludar al mayor y a pedir escupe cuando voy a pasar frente al año ¡Aleluya! ¿Pero cuántos alaban a Dios? y calientes los muchachos hoy los muchachos hoy se los llevan y el diablo y se los van ¡Maneducados! ¡Aleluya! ¡Aleluya! y hasta que puse izquierda a la gente ¿y sabe qué? y si no quieren que predique mañana domingo me voy a Salvador porque yo no vine por ofrendas aquí ¡Vive! y mire hermano todo aquello feo de abonados ¿sabe por qué? porque donde hay poder de Dios el poder de Dios se glorifica y la mano de Dios cae y la alabanza fluye porque le digo a ganar a ganar a Dios a su madre ¡Vive! después del mensaje el sábado se acercó el pastor y me dio la mano y me dijo los felicitos los felicitos le digo a mí no me hacen caso ¡Vaya! ¡Santo! ¡Eva! ¡Porque se va! ¡Luis! ¡Actor! ¡Santo! ¡No confundamos la autoridad con el amor! ¡Sí! ¡Mire hermano! Yo tengo amor y tengo autoridad tengo autoridad y tengo amor y yo le voy a decir la verdad a usted que usted piensa que no tengo amor ¡Sí! ¡Sí! Porque a gente que le hicieron el daño ponen quieto dicen que no tienen amor ¡No señores! ¿Quién le dijo que esta es cancha de fútbol? ¿Quién le dijo que este es el parque del santo? ¡No! ¡Esta es la casa de Dios en Brasil! ¡Y Dios se respeta! ¡A su nombre! ¡Cuántos amaban a Dios! ¡Ey! ¡Cincuenta y siete miembros de la iglesia eran familias del pastor hijos hijas nietos tataray nietos suegras consuegras dueras dueros de todos dejados a mí hacían caso por eso es que los sugiere desempeñen un papel importante y los líderes los ancianos los padres usted no necesita castigar regañar a su hijo si no le habla con la autoridad de Dios y le dice papito vamos para el culto yo no estoy de acuerdo con esos tatas que se vienen al culto a reprender al diablo y pues te jugamos pelota allá en el campo pues y ellos reprenden al diablo ¿y cuántos años tienes de chico? 10 años no hijo tráigaselo si ya tiene la edad y no hace caso ya usted es libre pero usted tiene la autoridad cuando esos niños están bajo dominio y si tiene que sacarlos al baño yo le doy permiso a las hermanas allá en la iglesia le doy permiso y les presto la correa dos correllazos en el nombre de Jesús y la cosa cambia porque a Dios hay que adorarlo hermano a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad a Dios hay que adorarlo cuantos alaban a Dios hermano Dios busca adoradores veanme aquí por favor que pongan al agua el hombre Dios busca adoradores de espectadores y nuestras iglesias están llenas de espectadores pero no de adoradores Dios busca adoradores como Abraham en los cuantos han dado a Dios hermano a su nombre bendito sea Cristo que le dijo Abraham yo voy con el muchacho adoraremos nunca se que usted venía a un culto a estar pajareando viviendo quien entra quien sale como vino mire le da la corbata con el pantalón no le importe si no me da la corbata con el pantalón Dios está buscando adoradores en esta iglesia adoradores que lo valen en todo tiempo cuantos alaban a Dios hermano a su nombre miremos adoraremos ¿a qué viniste el culto? a que lo mire a que le vean la cartera de cuero de cocodrilo que le dan con los zapatos con el color de las uñas que se puso hoy o con el pelo camaflaseado que se pinta y se despinta a que le viene al templo a enseñar ese vestido pegadito no esto no es concurso de Dios de verso esta es la casa de Jehová esta es la casa de Dios y la casa de Dios se respeta le oféndole palmas al que vive no se vuelva bendito le oféndole palmas al que vive le oféndole palmas al que vive vamos le oféndole palmas al que vive cuantos sanaban a Dios hermanos cuantos sanaban a Dios a su nombre yo he llegado a cultos que solo Dios conmigo porque a veces llegamos a los cultos un poco ya usted tiene una idea como yo me sentía yo casi le digo al pastor que no iba a venir ni hubiera sido fácil que tengas una mujer golpeada ahorita de la cabeza de la espalda del brazo y que te da el ok porque lo mismo hago yo con mi esposa a veces estoy a punto de salir a las misiones y algo pasa porque a él ya no le interesa bloquearlo y con el permiso de ella me voy y si no yo no me quedo esa mujer me dice vaya porque ella sabe que voy yo no voy a vacacionar ni a la playa señores solo Dios sabe como venir me hablo sinceramente oiganme a veces venimos al culto todos desorientados no mire que el patrón se engravó con vos hoy pues y el cheque no te lo dio te faltaron cinco horas y por un poco se te vende el diablo y peleas con él y el diablo dijo hoy lo bloqueo y no mire el culto pero mire que está pero mire ese vino pues con calentura con fiebre como vino no sé como vino lo único que sé que aquí está el poder de Dios para sanar y para libertad a su nombre oh bendito sea Cristo una vez estuve en mi filia en mi cantón toda la noche sábado tenía que estar a las 9 de la mañana donde el pastor no viviera en el culto de la mi filia nos fuimos a la unión con el hermano Oscar Ruiz y otro hermano que estaba con nosotros nos fuimos como a las 3 de mi cantón llegamos casi a las 4 y algo a la unión y nos quedamos un rato nos dimos un bañito y luego para el piche al culto y del piche tenía que viajar desde allá de la unión hasta su barrio donde el pastor y el marín tenía que ocupar tres horas y media de barato sin que el ángel se me bajara ya mi garganta iba fónica porque yo antes predicaba todos los días hermano desde que llegaba del avión me recogían a predicar tres veces diarios para mí normal predicar pero esa vez llegamos ya el culto había empezado estaba en el tiempo de la balza yo no podía hablar y dije me toca predicar todavía aquí y no puedo hablar me fui a levantar directo y como suele suceder cuando nosotros confiamos y creemos en un Dios sacador me tiré de rodillas y le dije señora aquí está mi vida padre yo no puedo hablar tú sabes cómo estoy señor y me toca predicar a señas a como pude empecé a lavar a Dios y se me empezaron a rodar unas lágrimas de mis ojos calientes y empecé a sentir algo lindo un fuego y ya no ya no me quedé hablando suave porque no podía hablar ahora ya sentí que abrí mi boca y empecé a lavar a Dios y cuando me dieron el tiempo prediqué a las horas y media y como que había predicado 20 minutos como ahorita aleluya ¿aboraremos? sí ¿ah? sí yo por eso hermano le digo al pueblo aquí te le mando también hemos educado tanto a la gente que hasta el lago hasta el lago está cancelada en nuestra iglesia señor aprovechando el de aquí esto se ha cancelado hasta los predicadores porque la gente tiene costumbre que se tome el lago y después tiran las pichingas debajo papá sí o no se canceló gloria así de que acuerde ese pastor tome agua el dedico y le digo yo vayan al baño primero dos horas de culto salen hasta tres veces tanto ¿por qué? no es que estén enfermos de la panza no se acostumbraron a esa casa de vida miserable ¿cuántos alaban a Dios hermano? ¿cuántos alaban a Dios hermano? ¿cuántos alaban a Dios hermano? que el diablo no te roble la bendición cuando vienes al templo a su nombre ¿cuántos alaban a Dios hermano? ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos alaban? ¡alá! 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 mire, mire, mire escúcheme escúcheme mire si usted es uno de los que viene a la iglesia a perder el tiempo mire lo que le voy a decir un poco de pastorada no pierda su tiempo papá no mire si usted da un peso de ofrenda ¿le puede decir para un copio o qué? si usted viene al culto a perder el tiempo a bajalear o a buscar bichas no venga pero ¿sabe qué? si del trabajo viene todo cansado todo desvelado todo ocofriendo porque estuvo nebando pero vengase porque Dios activa su gloria y Dios le salga y Dios libera y Dios sana y Dios levanta ¡hasta luego! ¡cuántos alaban a Dios! ¡eh! ¡hasta luego! ¿a qué le dijo? a tirarnos un partidito de fútbol como el chamaco pues iglesias fundadas hermanos ojalá no hayan futbolísticos aquí y los que le ven por ahí arrepiéntanse pastores futbolistas ¡tengan vergüenza! no manchen el evangelio de Dios ¿cuántos alaban a Dios hermanos? ¿cuántos alaban a Dios? ¿a qué creen que iba aquí arriba? ¿a qué creen que iba? ¿a qué creen que iba? ¿a qué creen que iba? ¡a qué creen que iba! ¡a qué creen que iba! ¡a morar a Dios! ¿qué contarán las iglesias vikingados de hoy? vamos a tener un party ahí en la montaña y después a un encuentro y después a alguien encontrar a las hipotas pues bien encargadas pues eso pasa hermanos aquí no se encuentran hermanos sí porque así no le va a caer ¡aleluya! contra el gelose la iglesia ¿ustedes están contra el gelose? gelose no es de Cristo no es de Dios ¡eso es del diablo! ¡aleluya! 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 vamos sigamos la otra parte de lo que usted dijo ¿qué? adoraremos y volveremos ¿qué es eso? ¡fe! ¡ay señor! ¿cómo es eso? si es que va a sacrificarlo pues y luego se atreve y volveremos en lugar ¡aleluya! no dijo ya voy a espérenme aquí ya voy a volver voy a matar a este simbote ya voy a volver volveremos eso es fe la fe es la certeza de lo que no se ve ustedes hoy están mentando aunque está lindo este local está bello este templo pero Dios le dará algo propio ¡ese es fe! ¡ese es fe! ¡ese es convicción! ¡ay bendito sea la gloria de Dios! ¡qué positivo! sin duda alguna aquí no hay más que 20 que 30 que 50 que están diciendo será que vamos a comprar hermana ¿y usted qué piensa de lo que dice el Pastor Canales? ¡ay hermana! no hay que hacerle caso yo creo que el Pastor Canales está emocionado y más con el hermano Chentillo que nos viene a pagar arrepiéntase que con usted es la cosa ¡incrédulos! yo no creé usted yo no creé usted mas hay muchos incrédulos y se suben aquí arriba pues ese es el problema pues y nos predican y nos regaña ¡arrepiéntase incrédulos! ¡Dios busca gente de fe! ¡oh cuantos alaban a Dios hermano! ¡a su nombre! ¡benvíntose a Dios! ¡adoraremos! y volveremos ¡qué terrible ver que los satanistas construyen templos satánicos que las iglesias del diablo construyen y nosotros los evangélicos que predicamos una verdad predicamos de un Dios bueno no tenemos algo propio ¿por qué? por tanto sincreenques en las iglesias ¡aleluya! por tanta gente incrédula pero Dios en esta noche te habla eres testigo de lo que Dios te habla ¡ahora! ¡ahora cree! ¡a su nombre! ¡aleluya! ¡vive! ¡vive! ¡sí se yo! ¡aleluya! ¡el o cuantos alaban! ¡aleluya! ¡aleluya! los cantineros prosperándome de adómen en la casa de cantineros y ahora de ladrillo ¡exacto! y ya le botó las tejas ahora le puso cemento de planta y los evangélicos ¡bien! ¡bien! ¡bien gracias! por gente incrédula que son tan raros que hasta para darle el diezmo a Dios son cuñas ¡golias! y ven la necesidad ¿usted cree que este templo lo paga el Vaticano? ¿o lo paga el gobierno de Estados Unidos? ¿creen que esto vale un cinco? ¡esto vale plata! ¿quién es que lo pague? ¡el pueblo que cree! ¡el pueblo que ama! ¡el pueblo que obedece! ¡de defenderle palmas al que vive! ¡a su nombre! bueno, algunos que todavía están pensando si el diezmo es de Dios como es del diablo ¡ay! ¡que el señor nos reprenda! ¡Dios mío! nosotros cuando un miembro llega de otra iglesia le damos una aplicación le damos el reglamento primero ¿cuándo? no lo presentamos por presentarlo porque hay muchos vagos que andan en iglesia en iglesia y a la semana ya usted no lo ve cuando ve las cosas duras en la iglesia lo dejamos que llegue que ore que pide dirección a Dios si quiere y si no que le vaya bien cuando dice que quiere ser ese miembro le lo sentamos le damos el reglamento ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? porque hemos sacado mucho catolicismo de la iglesia que se practicaba porque hay muchas iglesias católicas hoy en día evangélicas entre comillas le meten de todo a la iglesia ¿qué no hacemos? ¿qué no celebramos? ahí véanle usted y al final usted se compromete si se hace miembro de iglesia a sostener con su tiempo y ofrenda y algunos mi avión dicen que le vaya bien papá vive Jehová aleluya poderoso Cristo no es fácil ¿sabe cuánto es el precio el pago de nuestro templo mensual? 17 mil dólares y no le hablo de gas ni de luz ni de agua ni de venez ni de seguro ni de proyectos le hablo de solo renta vive Cristo pero ¿sabe qué? con Dios se puede con gente que ama a Dios se puede con gente fiel que ama a Dios de verdad se puede yo no acepto diáconos arriba que no tienen no ni músico ni ujienes ni consejero mucho menos aleluya el poder es Jesús algunos ya se van a poner más bravos conmigo no importa te voy a decir la verdad hace rato Dios te hizo bendecir tu finanza pero no lo hará hasta que tú cortes esa situación y tengo un tema de diezmo pero ese es otro día aleluya yo sé lo que he vivido personalmente sé lo mismo que me ha ido cuando he dejado el aire a Dios que me dio y si le hablo de bien ustedes les pega hasta aquí alguno gloria a Cristo volveremos gloria a Jesús fe usted se ve ya caminando en el templo nuevo ya se ve usted pasando vacio ya se ve a Hernández como que lo tiene tan bonito ya se ve haciendo todos los detalles y del altar eso es fe crealo eso es fe a su nombre que lindo Dios seguimos esto voy a terminar ya hermano porque esto está terrible vamos versículo 6 poderoso y tomó y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el que el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos que usted oíba algo ahí que agarró y el cuchillo para que lo ocupa usted que estaba bromeando el cuchillo era para legollar el holocausto el cabrito el animalito o a su propio hijo no dijo no voy a llevar el bachete porque no creo que yo lo haga no papá aquí las cosas en Dios son serias asegurate si estás en esta iglesia de verdad o solamente ocupando una silla asegurate si estás en esta iglesia porque la amas de verdad o estás bajareando no afírmese afírmese a su nombre alguno de ustedes le voy a sacudir la rama hoy y si no se afirma se van a caer eso si se lo digo eso si se lo digo alguno de ustedes le voy a sacudir la rama porque algunos de ustedes están sombriando aquí gloria a Cristo aleluya el poder es Jesús gloria a Jesús te compones o te caes papá aleluya vamos ¿qué pasó? iban juntos y papá no había hablado Dios estaba en el cielo pero callado como a veces le pasa a Dios y usted señor me quiero casar señor dame otra casa que tenga 20 plantas y ya no aguanta con la que tiene señor este carro del 2015 ya no lo quiero dame el 16 papá conformate hijo señor ya salió el iPhone 8 ya no quiero el iPhone 7 tranquilo papá si aquí veniste a conocer los iPhone hombre a su nombre ¿cómo iba? ¿cuánto? tata y hijo así amén aleluya hello igualito ustedes ¿eh? a mí me contó una hermana pastora esposa de un pastoro escúcheme en el culto de oración están clamando hermano clamando y reprendiendo al diablo y un individuo que llegaba a ver la cipota hello ojo no se duerma y le hizo el sinvergüenza a la cipota ya la tenía amenazada y un amigo o sea el que le hizo seña era creyente pero bajo de agua por cipota pues y un amigo hermano que estaba ahí vio la seña que le hizo el creyente entre comillas la muchacha del pastor y aquel dijo este ya lo conozco este es un zorro y se fue detrás al baño ya estaba en el baño hermano y la esposa me dice a mí pastor y yo reprendiendo al diablo aleluya ¿usted cree que el diablo está jugando? imagínese usted y yo reprendiendo al diablo y el niño ¿dónde está cipote vos? nos pasa la de María con José tres días perdidos de dos y ellos señor bendice mi familia bendice mis hijos metenos al culto hoy no he visto a nadie texteando la vez pasada que vine a predicar ahí estaban los hijos del pastor en frente cantaron, administraron y luego los puse quietos a los primeros públicamente no sé si alguno de ustedes estaba aquí ¿cómo cree usted? iban juntos versículo ¿qué? seis no siete ya ustedes no tienen prisa yo sí mi hermano de aquí voy para vigilia la gente que es un músico no crea que así como lo ve aquí ahí los ven también el matutino hay cinco seis grupos de alabanza con caminar cielo y cuando les toca al ministerio el fin de semana están desde las cinco en el matutino los niños aunque a dormir se llegan algunos porque son chicos poderosos como van a ser de los niños pero se les va enseñando desde pequeño si no van a ser responsables ustedes no son directas papá siempre sigamos entonces habló Isaac Abraham su padre oiga y dijo padre mío y él respondió he aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña más ¿dónde está el cordero para el holocausto? escuche está terminando esto Isaac sabía quién era su tata Isaac sabía qué clase de tata era su tata porque quien nos conoce nosotros más no es el pastor no son los diáconos es la mujer y los hijos ¿te apagón es? ah no el pastor que es que nosotros somos la divina que es el don que es ah no calles son de los mejores que tengo de los más ceñidos ¿qué? pregúntenle a los hijos y a la mujer y a los vecinos aleluya que apagón es ¿viene? ¡pato! ¿cómo que les se trataron? ¿cómo que les se trataron tanta hijos? ¿eh? ¿como nosotros? esta cipota no tiene futuro burro y el cipota se le queda viendo burro burro yo soy burro y el cipota son los que después como de verdad como ay gracias yo te iba a decir que fue muy fuerte pero oye esta cipota no tiene futuro ¡coqueta! y de verdad que es coqueta la cipota pues ¿por qué no la urge? ¿por qué no la mete y nos tendía de ayuno se muere o se compone pues pero ¿cuántos amaban a Dios hermano? ¿cuántos amaban a la gloria de Jehová a su nombre? padre 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 sí hijo mío vamos para holocausto vamos a sacrificio sí pero llevas la leña el fuego llevas el cuchillo pero no llevas el holocausto jamás se imaginó ese muchacho que el holocausto era él no se olvide que esto tiene un paralelo una tipología de Cristo no se olvide la leña representa la cruz amén no se olvide que esta es una tipología de aquel que un día entregó su vida en el madero y no se olvide que el monte moria es el mismo lugar de la calavera miren que estas no son casualidades esto es como Dios trabaja ¿dónde va Jesús? al monte de la calavera ¿dónde va Isaac? al monte moria igual y padre pero ¿y qué le dice Abraham? la leña ¿mas dónde está el cordero para el locanto? versículo 7 y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el locanto hijo mío e iban juntos oígame por favor ¿cómo cree que se sentía este hombre? si este muchacho le pregunta y oiga esto no hay cordero no lleva ofrenda y el cordero es el hijo pero la seguridad y la convicción es que Dios se proveerá de cordero hermano la fe es algo que nos hace ver las cosas que no ve que no conocemos cuando el doctor te dice que te vas a morir Dios dice sanidad divina para tu cuerpo se ve el cáncer se va el diablo se va el azúcar se va la sal se va el diablo en su demonio de los hombres de palmas al que vive pues a su nombre ay señor sanidad divina Dios tiene para muchos enfermos aquí que se han cruzado de brazos porque ya el médico le dijo que se van a morir se le sube la sal se le sube la manteca se le sube el azúcar y viven más preocupados por la sal y por el azúcar preocúpese más por Dios Dios dice busca primeramente mi reino y después viene todo por la llanudura iban juntos y cuando llegaron al lugar que que ya no les veo ganas de leer como al principio y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña déngase aleluya y cuando llegaron a donde al lugar al lugar de que de los los gastos igualito vosotros aleluya al lugar que Dios le había dicho ese es el detalle ¿sabe por qué Dios no lo bendice a usted? porque el día de ayuno usted va parqueando en el parque comiendo chorizo con carne asada pues por eso es que Dios no lo bendice a usted porque el pastor dice ayuno 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 la esposa del pastor la esposa del pastor el diácono y los dispositivos todos adormitados y la esposa del compastor media dormida ¿ah? por eso es que Dios a nosotros no nos bendice el día del culto ¿dónde está usted? ¿ah? es que me toca que lavar no tiene otro día libre no creo que los siete días tengan culto ustedes los siete días tienen culto pastor no yo sé que no ¿ah? yo sé que tienen uno o dos días libres pero ahí está el diablo lo ubica usted el día que hay culto lo manda a lavar tres chirrangos ¿ah? ¿igualito Abraham se van al lugar donde Dios dice? no señores hermanos necesitamos mucho necesitamos gente necesitamos mucho levante la mano conmigo y diga necesito mucho de Dios hoy hoy es el día a su nombre bueno terminando con esto vamos terminando con esto la pregunta para usted hoy es ¿qué edad tenía Isaac? ¿alguien de aquí sabe? ayúdenme ¿cuánto? doce ¿cuánto? siete siete ay hermanita ¿cuántos? yo cuando prediqué la primera vez dije este era un bebé ¿qué va hermano? ¿cómo se llama esa chiquita que está ahí hermano? ¿ya de qué año tiene esa niña? tres añitos esa niñita ahí está tranquilita aunque a veces hay que sonarla de vez en cuando para que esté quieta pero con esa criatura usted hace lo que quiere esa no le brincotella como los hipotes de hoy pues ¿eh? chepe andala del baño ¿eh Juan? y Juan manda Julio y Julio manda Serapio y Serapio manda Filomeno como se ríen estos chamacos y yo desde que lo vi este señor pastor y es verdad mire hermano ahí está la señora hey Juana andala del baño cariño y aquella Juana parece león en el sofá hey vos anda a hacer comida tu tata viene cansada y la viejita planchándole la ropa porque tiene 10 hipotas hermano y la Julia ahí que va si no tiene 10 años ni 12 18 tiene sobre 20 la bárbara 2.000 libras pesa y es la 20 de la casa y la nana no tiene autoridad alcahueta ponga mano tome la autoridad alcahueto cuántos a su nombre cuántos a su nombre algunas nanas alcahuetas hoy se les delgozó a los zapatos 5.000 libras que no ni bañarse puede y solo de cipotes habla y la vieja ay perdón la mamá con respeto ay hermano mamá fíjate que Julio me habla y la señora alcahueta en vez de hacerle hacer lo que tiene que hacer hija usted no tiene la edad para andar hablando de novios niña fíjate que el ombligo agotado miren que usted no se vaya ni lavar su ropa interior ¿sabe? pero que hace una vieja una señora alcahueta no te preocupes que lo tenés cuidado y que no se recuerde el viejo de tu tata porque bravo se metió el diablo cuando eso ay cuando eso pase se metió el diablo que los cuantos alaban a Dios hermano que lo va a su nombre que hace una mujer sabia que hace una mujer sabia de Dios llena del espíritu no mija usted no tiene la edad cálmese cuando tenga 100 años la casamos hija y la pimientilla por lo menos pero que hace la niña la niña cualquier cochino le ensaliva por alcamuetos oigan 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 ustedes que tienen señoritas muchachitas no se confíen en nadie así es amén aleluya no se puede confiar en nadie hermano pastor hay que ponerle ojo a esto porque sabemos y conocemos de muchos casos que mire por favor ahí está la muchacha mami fíjate que tengo tarea y yo no voy a ir al culto ahora porque fíjate que no sé a qué hora llegan de la escuela vos tienen tiempo para hacer tarea lo que pasa que solo chateando pasan solo computadora come para todo hay tiempo señores para todo hay tiempo en los cantos todavía la lavan en esta noche respiren pues gozense pues y allá van a las hipotillas donde la vecina no sabe quién es no sabe lo que hace no sabe cómo anda y está está bien tranquilo y la niña el pastor ahí anda pon una tiguita haciendo tarea qué y después viera que tarea uno más uno dos matemáticas andaba haciendo por eso nos pasan las cosas hermanitos por favor te voy a decir algo hemos visto experiencias terribles no confíes en nadie sino en Dios primero y yo con quien de jamás tus hijos de no cuantos alaban a Dios esta es conferencia matrimonial chicos algunos de ustedes se van a ir enosados conmigo pero no importa Abraham se fue bien bravo y iba lebroso pero después se arrepintió y se humilló hasta que usted y yo nos humillemos nuestra historia va a cambiar ya no seremos iguales vamos a ser diferentes a su nombre y el niño allá anda el baby y usted viene por ahí y dice hueco y el baby por allá de repente lo agarran con un paquete de droga pues el baby el diablo está bravo no no es el diablo sos vos cabezón que los matos alaban a Dios el diablo en Cancún tomando piña colada y al pobre diablo todo le cae y no señores no todas las cosas las tiene el culpe el diablo no hay cosas que nosotros somos los culpables por arcahueto hay que tomar la autoridad y lo cuantos alaban a Dios a su nombre miren y lo tomen en los brazos hermanos no crean que Abraham era un viejo un señor aguado y todo raro era un hombre potente pues para que tenga una idea que se murió de 175 años y todavía iba con vigor todavía siguió teniendo más hijos con la esposa con la que se casó después si le da la biblia cuando se murió ¿sabes? y usted ¿cuántos tiene? ay señor aleluya 25 para la gloria de Dios hermanos y para donde va ahí fue para el culto no te arrepientas lo agarren las manos lo coloca oígame el escritor Josefo un judío radical judío de verdad no desopredió que se pone un sombrero en la cabeza judío y de ya le estamos y ¿no? un montón de locos que se levantaron de los judíos y de allá de Conchagua y de allá de Churute Condura y de allá de de Guatemala como se llama allá San Marcos allá de Managua un muchacho que dice este este Josefo que escribió bastante pegado que no no bajaba de 25 a 26 o algo de año no era un baby no era un niño era un muchachito formado lo que pasa que era evangélico era creyente igual al tata obediente igual al papá a ver cómo se compone esto y usted a quien salió esta esta buena la voz a la afuera no a la remete de la canta salió y nada lo amarró lo colocó en el altar sobre la leña puso la leña sobre el altar y sobre la leña colocó a su hijo y aquel muchacho quietecito aparte a uno de esto se quitan el aso lo amarran y si no está listo lo ahorcan a usted así son los hijos de hoy hoy están en los ojos los jóvenes y que les salga que les copiaré a los jóvenes ahora tenemos a Isaac el altar versículo 10 tenganme paciencia denme 5 minutos ay señor mi hija y hermana versículo 10 como dice ¿qué dice el versículo 10? y extendió a Raúl su mano y tomó el cuchillo ¿para qué? ¿para tener papas panas o zanahorias? ¿para qué? para pergollar a su hijo Dios te ha hablado Dios te ha hablado Dios te ha hablado Dios te ha callado y hombres estos hermanos ¡santo! ¿qué calidad de hombres estos? sí señor extendió la mano y agarra el cuchillo ¿vive? y esté en esta posición hermano sí aleluya y Dios callado ¿qué hace usted? usted quiere usted se arrodilla 5 minutos y dice el señor yo quiero casa yo quiero carro quiero coger quiero trabajo y le pide todo al señor en 5 minutos y Dios desde el cielo dice no speak in Chinese no he entendido lo que habló quiere de todo quiere el pisto limpias que sales Córdoba euro quiere de todo y con el cuchillo en la mano y Dios nosotros ¿dónde está Dios? porque no me salvas y Dios por desobediente hijo aleluya tanto ¿a dónde estuviste sentía del ayuno? a ¿a dónde? tanto ¿ah? y hay quienes que creen que Dios es cholero en ellos de 11 ambulancias no Dios sigue siendo Dios y a Dios no se le ordena a Dios no se le dice que lo que haga a Dios se le obedece y punto y él honra a los que le honra ay hermanos cuántos agradan a Dios todavía